Los cinco, como se les conoce internacionalmente a René González, Gerardo Hernández, Ramón Lavañino, Fernando González y Antonio Guerrero, así como el coronel Orlando Cardoso Villavicencio, todos héroes de la República de Cuba, rindieron homenaje al comandante Ernesto Che Guevara al cumplirse 48 años de su asesinato en La Higuera. Este noticiero contactó vía telefónica con Fernando y Ramón para recoger sus impresiones. Estar aquí en el lugar en el que el Che fue asesinado, realmente es un momento de mucha emoción para cualquier cubano, para cualquier revolucionario del mundo. Y estamos aquí con un grupo grande de personas que se reúnen todos los años a rendirnos homenajes a la figura del Che y sus compañeros. Acabamos de visitar la escuelita, estamos en este momento precisamente saliendo de la escuelita para el acto que se va a realizar aquí. Realmente es un momento de una emoción enorme para todos nosotros, de una significación tremenda, de un compromiso eterno con la revolución, con las tareas que se nos intervienen, con el destino de nuestro país y del continente. Para nosotros es realmente de los momentos más importantes en nuestra vida venir aquí a este lugar en una fecha como hoy. Por su parte, Ramón Lavainino nos expresó. Este es un compromiso, creo que hemos llegado a un lugar donde todos los revolucionarios del mundo deberían venir a rendir tributos y homenajes, y sobre todo a seguir la lucha con la cual el Che y Barca era. Creo que es la manera justa y correcta de rendirle homenajes y que siempre nuestros pueblos recuerden que el Che luchó por estos tiempos nuevos, en una América Latina unida, en una América Latina solidaria y en una América Latina antiimperialista, que son los caminos que está recorriendo hoy el mundo. Así que un compromiso, un dolor en el alma, pero sobre todo a nosotros mismos porque seguimos en la lucha. Los cinco y el coronel Cardoso Villavicencio realizan una visita de trabajo a Bolivia desde el pasado lunes. Los seis héroes de la República de Cuba fueron agasajados en la Asamblea Legislativa Plurinacional por la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montano, y por su homólogo de la Cámara de Senadores, José Alberto González. Asimismo, fueron recibidos en la sede del gobierno por el presidente Evo Morales Ayma, quien los condecoró con la Orden Mariscal Andrés de Santa Cruz en grado de caballero. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Chilton Tassé.